Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Jimena Landa y esta es una nueva edición de Alianza.net Las íntimas cayeron por 3 sets a 1 ante Géminis, pero eso no le impidió la hinchada Blanquiazul demostrarles todo su cariño tras largo tiempo. El público Blanquiazul le esperó a las jugadoras de Carlos Aparicio a la salida del polideportivo de Villa El Salvador para brindarles todo su apoyo a pesar del mal resultado. No faltaron las selfies para el recuerdo, donde los refuerzos extranjeros fueron las más pedidas junto con Brenda Lobatón, Camila Chacón e Isabela Sánchez. Las Blanquiazules prometieron esforzarse al máximo para regalarnos una victoria en el próximo partido. Recordemos que tras el encuentro la mexicana Dayane Álvarez se manifestó así a través de su Instagram. Hay que ser dolidos pero no tristes. Un mal partido, no un mal torneo. A seguir trabajando. En las buenas y en las malas, arriba Alianza. Fue el mensaje que publicó. En tanto, Alianza History conversó con Yuhami Mosquera sobre el partido ante Géminis y las expectativas para el encuentro contra Jax. Adelante con las declaraciones. Bueno, sobre el partido, conversamos en el camerino todos y supimos y nos dimos cuenta que nos afectó la para que tuvimos. Tuvimos bastantes días sin entrenamiento y se notó que no habíamos coordinado mucho cómo jugar en sistema. Pero son cosas que se pueden arreglar. Las vamos, las vamos a arreglar. Y con respecto a las extranjeras, también lo que falta es coordinación. Pero eso se va a mejorar con el entrenamiento. Personalmente, siento que no jugué muy bien. Pero, gracias a Dios, la hinchada siempre está para nosotras. Cuando salimos de los camerinos, cuando ya nos teníamos que retirar del Coliseo, todos nos esperaron afuera. Fue algo muy, muy, muy lindo que hace años no sentía. Las expectativas son las mismas que tenemos para todos los equipos, que es ganar, dar todo de nosotras, esforzándonos al máximo y sacar el partido de adelante. Cabe señalar que las refuerzas extranjeras Marina Scherer, Dayane Álvarez y Emanuel Los Santos fueron al Polideportivo este domingo para ver en acción a Hamza, rival de este sábado, quien le ganó por tres sets a uno a Rebas Acosta. De esa manera, la tabla de posiciones quedó con Alianza Lima en el séptimo lugar con dos puntos luego de una victoria y una derrota. Ahora los lenquizoles buscarán ganar su próximo partido este sábado 29 de enero a las 3 de la tarde contra Hamza. Recordemos que es posible ir a alentar al equipo adquiriendo tus entradas mediante la plataforma de Yolios. Los precios van desde los 15 a los 30 soles y es necesario contar con mínimo dos dosis de vacunación. Esto es todo por ahora. No te olvides de dejarnos en los comentarios cómo te pareció el rendimiento del equipo. Síguenos en todas nuestras redes sociales y si te gustó el video, puedes apoyarnos a través de nuestro app link. Nos vemos en la próxima edición de Alianza.net.